Música Entonces cambia de padre, Biff, y quédate con Charly. No puedes, ¿verdad? No digo que sea un gran hombre. Willy Lomo jamás ha ganado mucho dinero. Su nombre nunca ha salido en los periódicos. No digo que sea la persona más agradable que exista. Pero es un ser humano. Y lo que le está ocurriendo es terrible. Por eso necesitamos prestarle atención. Evitar que termine en la tumba como un perro. Llega el momento en que tenemos que prestarle toda la atención. Alguien como él. Le dijiste que estaba llorando. Lo que por ahora podría hacer es esperar a que se muera el jefe de la sección comercial. Y supongo que tenga su puesto. Él es un gran amigo mío. Se construyó una casa estupenda en North Island. Y no sé, o sea, vivió un par de meses ahí. Y ahora se está construyendo otra. O sea, la ha vendido y se está construyendo otra casa. Y supongo que cuando la termine no la va a disfrutar. Es lo que yo haría. A veces, así cuando estoy sola en mi departamento, me pongo a pensar en el alquiler que pago. En todo, en mis gastos. Y digo, ¿para qué? ¿Para qué mierda trabajo? O sea, sí, tengo todo lo que he querido. Tengo una casa, tengo un auto, dinero para divertirme. Pero aún así, me siento sola. Entonces, cámbiate de padre y no puedes hacerlo, ¿verdad? Claro. ¿Sabes qué? Sé que no es la mejor persona del mundo. Sé que no aparece en periódicos, no es una persona famosa, nada que ver. Pero es un hombre, es un hombre. Todos debemos cuidar de él. Está, está atravesando por algo increíble. Está, está, está. No tenemos que dejar que acabe como un perro loco. ¿Vis? ¡Le dijiste que estaba loco! Bueno, lo único que puedo hacer ahora es esperar que se muera ella desde la sección comercial. Y supongo que llegue a ocupar su puesto. Es un buen amigo mío. Hace poco se construyó una casa hermosa en Long Island. Vivió un par de meses ahí y luego la vendió. Y ahora se está construyendo otra casa. Que cuando esté terminada ni siquiera va a poder disfrutar de ella. Creo que yo haría lo mismo que él. A veces pienso y no sé para qué diablos trabajo. Cuando estoy sentada solo en mi casa me puedo pensar en todo y en lo absurdo que es pagar el alquiler. Y, pero claro, es siempre lo que quise, ¿no? Siempre quise tener mi propio piso, siempre quise tener mi carro, mujeres a manos llenas. Pero aún así me siento terriblemente sola. Entonces cámbiate de padre, mi hijo. Quédate con Charlie. No puedes hacerlo, ¿verdad? Digo que sea un gran hombre. Willy Loma nunca gana mucho dinero. Es un hombre. Nunca apareció en los periódicos. Pero él está pasando por algo. Está pasando por algo que tenemos que ayudarle. Tenemos que estar ahí para él. Es un ser humano. Es tu padre. Tenemos que estar ahí para él. Vivió. No puedes tratarlo así. Tienes sentimientos. No puedes entrar por ahí diciendo que él está loco. No puedes. He tenido 20 o 30 empleos antes de que me marché de casa. Y el resultado siempre ha sido el mismo. Y me he dado cuenta de eso hace poco. ¿Sabes? Por eso estoy aquí. Porque me he dado cuenta de eso. He andado por diferentes estados. Nebraska, Nebraska, Texas. ¿Dónde trabajo? En Texas. Allá es primavera. Y han nacido unos 15 potros. No sabes lo cautivador que es ver a una yegua con sus 15 potros. Es hermoso. Hace fresco allá, en esta época del año. ¿Sabes? En Texas está fresco y es primavera. Y cada vez que llega primavera, donde sea que me encuentre, me doy cuenta de lo que se ha pasado. Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Perdiendo el tiempo, cuidando caballos por 28 dólares. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tengo 34 años de edad. No tengo ni un futuro. Voy perdiendo mi tiempo. Voy desperdiciando mi tiempo. Llego a casa y me doy cuenta de que no he hecho nada. Sigo siendo yo mismo. No hago nada. Entonces, cámbiate de padre vivo. Y quédate con Charlie. No puedes hacerlo, ¿verdad? No digo que sea un gran hombre. Willy Long jamás ha ganado mucho dinero. Y su nombre tampoco ha salido en los periódicos. No digo que sea la mejor persona que haya existido en el planeta. Pero es un ser humano. Y hay que prestarle atención para evitar que muera en la tumba como un perro viejo. A veces, hay que prestarle atención a personas como él. Le dijiste loco. Oh, estoy sorprendido. Changos, están mostrando el auto con tanto cuidado. Y no se van a olvidar aquí los tapados. Con una gambusita lo van a limpiar. Ahí sí. Eso, eso, eso. Bien, bien, bien. Eso, eso. Javi, Javi. Mira, cuando esté limpio la ventana con un pedazo de periódico lo tienes que limpiar. A ver, Javi, a ver, ayúdale. Biff, dale una manito. A ver. Como una mojillita lo haces para que no quede rayar rayas. Así. Eso, así, eso. Bien, mira. Así, bien. Bien, bien, bien. Bien, Chaco, bien. Baby. Lo primero que vamos a hacer cuando tengamos tiempo es bajarnos esa rama de ahí arriba que está sobre el techo. Miran, cuando venga una tormenta, una lluvia, se nos cae al techo, amigo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a amarrar una pita a la rama y nos vamos a subir dos cierres y nos las bajamos, güey. ¿Ya? Ya, listo. Ya, muchachos. Vengan a la casa. Cuando terminen, les tengo una sorpresita. He tenido 20 o 30 plazistitos desde que me fui de casa y el resultado siempre ha sido el mismo. Me he dado cuenta de eso hace poco. En Nebraska, cuando vigilaba el ganado, las dos Dakotas y Arizona, ahora en Texas. Creo que por eso he vuelto a casa, porque me he dado cuenta de eso. Ahora es primavera en Texas y han debido nacer unos 15 potros. No hay nada más cautivador, más hermoso que ver a una yegua con su potro recién nacido. Cuando cada que es primavera, siempre me pregunto, me da esa sensación. Y me pongo a preguntarme, ¿qué demonios estoy haciendo con mi vida? ¿Qué demonios hago perdiendo mi tiempo con los caballos por 28 dólares a la semana? Yo tengo 34 años, ¿debería ponerme las pilas y organizar mi futuro? Siempre me he propuesto no desperdiciar mi vida, pero cada que vuelvo a casa, me doy cuenta de que lo único que he hecho ha sido desperdiciar. Estoy sorprendida. Y los traes al coche con mucho cuidado. Y no os olvidéis de tampoco vos. Y tú, Javi, limpia las ventanillas con papel periódico. Biff, enséñale cómo se hace. Eso es. Úsalo como armadillas. Así es más fácil. Buen trabajo. Lo estás haciendo muy bien, Javi. Biff, te diré lo primero que haremos cuando tengamos tiempo. Es cortar esa zona más grande que está sobre la casa. Tengo miedo que no te metan la parte que hagas sobre el tejado. Te diré lo que haremos. La ataremos con una cuerda, subiremos con algunas sierras y la acortaremos. Quiero veros cuando termine con el coche. Chicos, tengo una sorpresa para vosotros. He tenido 20 o 30 trabajos desde que me fui de casa antes de la guerra. Y es ahora que recién me he dado cuenta de que siempre he sido el mismo resultado. Estando en Nebraska, viendo el ganado, estando en Dakota, he estado en Arizona. Y ahora me pasa lo mismo en Texas. Y supongo que es por eso que cada vez regreso a casa. ¿Sabes? En la granja donde trabajo es ahorita primavera. Está siendo un fresco. Han nacido 15 potros. Y no sabes qué cosa más cautivante es ver una yegua con su potro recién nacido. Veo eso y me doy cuenta que no sé qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Tengo 34 años. Y puedes creer que solamente estoy viendo caballos por solo 28 dólares a la semana. Eso no es lo que yo he esperado para mí. Y es por eso que de pronto me dan ganas de volver a casa. Llego aquí y me doy cuenta de que toda la vida me han propuesto no desperdiciar mi vida. Pero cuando estoy acá no puedo pensar y me doy cuenta que lo único que he hecho es despediciar mi vida. Estoy sorprendido. Con tanto cuidado limpiais el coche. Ah, no se olviden del tapacubos con camuza. Con camuza. Eso, suavecito. Happy. No te olvides de las ventanillas con periódico. Y haz una almohadilla. Así, una almohadilla. Con eso lo vas a hacer mucho mejor. Eso, así. Así, eso. Está saliendo muy bien. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Viv, cuando tengamos tiempo vamos a limpiar lo del tejado. Hay una rama que está por caerse. Puede venir una tormenta y puede hacer caer todo eso. Sí. Chicos, me buscan cuando terminen su trabajo. Tengo una sorpresa para ustedes. ¿Sabes? He tenido como más de 30 o 20 trabajos distintos. El resultado siempre ha sido el mismo. Hace poco estaba en Santa Cruz, en la gobernada. También estaba en Benny y el Pablo. ¿Sabes? Ahí hay algo súper maravilloso que es ver a una yegua con su pueblo recién nacido. Es algo maravilloso. Y siempre que llega esta primavera recuerdo y es tan bonito. Dios mío, no estoy llegando a nada. Mira, ya tengo 34 años y no he hecho nada con mi vida. Y siempre que estoy aquí aquí en casa recuerdo que me planteé de de tener un futuro bien hacer algo bueno con mi vida y al final no he hecho nada. Nada.